Música Bueno, llevábamos tiempos de invernos, volvemos con Hoy Catamos, volvemos a Logroño, volvemos a mi tierra, a mi ciudad, nos vamos muy cerquita del Ebro, estamos en bodegas francoespañolas con Rubén Provedo y vamos a cantar un vino conocidísimo por todos que es Bordón, esto es de los de libro, de los que no fallan nunca ni el nombre ni nada. Rubén, gracias por invitarnos y gracias por acogernos. ¿Cómo se hace durante 125 años, que tiene tela, que un vino salga y que el cliente reciba cada año el mismo estilo de vino? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues es bastante complicado, sobre todo porque, bueno, yo no lo parece, pero no tengo esos 125 años de experiencia. El vino conserva, pero no tanto. No, exacto. No, es muy sencillo porque todo esto está inventado ya desde hace mucho tiempo. La Rioja tiene muchas subzonas y en las cuales nosotros nos nutrimos para conseguir año tras año más o menos una igualdad. Entonces, que tienes un año más fresco, un año muy seco, pues te irás a zonas más altas para conseguir un tanino, pues un poco más acorde y más similar a los años anteriores donde llovió un poco más. Si te puedes ir hacia la zona de Rioja Baja o te puedes ir un poco más a zonas de Rioja Alta, media, a una altura determinada de 500, de 600, de 700. Entonces, nuestro estilo es desde el principio el mismo, que es conjugar todas las partes de Rioja. Os quiero contar dos cositas. El bordón, el bordón en realidad es una parte de los bastones que llevaban los peregrinos y que yo no sé qué creo que seguirá llevando esa parte en el bastón. Y luego hay una parte también que me contó en su día, me contaron aquí en su día en bodega, que es graciosa, aquí es la manera, ya sé que es franco-españolas, era porque era una bodega que pertenecía tanto a españoles como a franceses, básicamente. Entonces, la manera aquí en Rioja de decir burdeos, que burdeos en francés se dice Bordeaux, ellos de Bordeaux decían Bordón, Bordeaux, Bordeaux. Entonces, lo aceleraron un poco y ahí quedaba un poco el nombre de Rioja Bordón. Pero es más, digamos, más real el tema del bastón del peregrino porque estamos en pleno pasaje del Camino de Santiago. Os leo lo que pone aquí, que me apetece muchísimo, y pasamos a catarlo, rapidito. Vale, pone Bordón, Rioja Bordón, y pone aquí, me encanta, la primera frase es buenísima, ¿eh? Pensarás que soy un borde y quizás tengas razón, descaradamente clásico. Pero te confesaré algo, estoy harto de modas, de etiquetas, de postureos, no me disculpo por ser quien soy. Y esta frase me encanta, un clásico de Rioja con más de 125 años de historia, me gusto. Y si a ti no, es porque todavía no me has probado. No soy borde, soy bordón. ¿Qué debemos encontrar en un clásico de Rioja? Bueno, grosso modo, siempre se va a buscar esa palabra que se llama elegancia, ¿de acuerdo? Entonces, o, por ejemplo, como dicen mucho en determinadas zonas de aquí de Rioja, que sea de trago largo. Cuando el tanino está muy pulido y cuando todo es más que correcto dentro del vino, que sea muy fácil de beber. Pero a la vez que te deje implícita en la boca, pues un poquito de largura, intensidad y un montón de... Por corregirnos, y vamos a pasar a catarlo ya, trago largo no quiere decir que os veáis la copa de golpe. ¿Vale? Que ya me lo han dicho alguna vez. Esto quiere decir que te lo tengo que tomar de golpe. No, trago largo es que entra fácil. En el transcurso de la boca de la entrada al trago entra muy fácil. Vamos a por ello, vamos a olerlo. Definitivamente, estamos en los aromas tradicionales y clásicos de Rioja, esos de toque de tempranillo. Lleva un poco de garnacha, ese toque de garnacha que le da un poco la golosidad. Pero es importante que tengamos la fruta y la madera. Tiene más fruta que madera, eso es clásico, pero le está dando un carácter un poco más hacia nuestros días también, que me gusta. Se intenta dar ese toque un poquito más no moderno, simplemente eliminar esa sequedad que tenía tanto la madera. Aunque tenga el mismo tiempo parecido en madera, esa apreciación de fruta, sobre todo esa fruta rojita, muy pulidita, con unos toques lácteos, es la tendencia a la que se lleva. Pero bueno, todo siempre sin cambiar mucho lo que es la estrategia del vino. Vamos a catarlo. Y efectivamente, trago largo, entrada que te engloba la boca entera y pasa rápido y se suaviza muy rápido, pero queda, pero es muy largo en boca. Sí, es un poco más intenso que lo que podían ser los antiguos vinos, porque al darle ese toque más de fruta, se hace que la complejidad sea un poquito mayor. La acidez, estos vinos al estar cogidos de diferentes partes, tenemos siempre una acidez muy marcada y eso nos hace que su longevidad y sobre todo su largura en boca sea un poquito más acentuada. que en otro tipo de vino de crianza de otro lado. Es el peligro, la acidez, porque te apetece volver a beber. Muchas gracias por acogernos, muchas gracias por darnos estas maravillas. Te quedan muy bien las gafas, ¿eh? Sí, gracias, gracias. Mamá, me quedan bien, ya sabes. Que me quedan bien, a mí no le gustaban. Nos vemos en más hoy que atamos. Enseguidita estamos con nosotros otra vez. Gracias, chicos. Un abrazo. Gracias, Rubén. Salud. Salud. Salud.